Eso Échale amor Buenas tardes raza Como andamos Venimos a lavar acá el portable Ya salimos mañana domingo A ver a donde vamos a ir Vamos a ir Ya lo vamos a guardar Y vamos a descansar Ahí en el 85 ¿Cómo quedó el mamalón? ¿Cómo quedó el mamalón? Ahí está lavado, listo para cuando salgamos de viaje No, 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 no. Ahí fue Listo amigos Pues esta fue la Futura trailera Sacaste la válvula del frenado amor Eh, ok Bueno amigos Algo que quieras decir al público Cómo te sientes No digas que lo lavaste Porque ahora si te la jodites Eh Qué onda No, pues ahí la llevamos Ahí vamos aprendiendo